Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. A ver, ha sido una gala intensita llena de... bueno, te advierto de que si eres una persona sensible, que los comentarios de machirulo, machista y misógino especialmente te afectan. Desistas de ver este vídeo porque la gala ha estado cargadita de este tipo de comentarios y ya los comprobarán ustedes a continuación. Defender esto es defender lo indefendible y justificarlo es compartir mentalidad. Y yo lo siento, pero yo no voy a blanquear estos comportamientos neandertales de ningún concursante, ni tengo por qué ser imparcial porque tengo madre, tengo amigas, tengo primas, tengo de todo en esta vida y no me gustaría que nadie hablara así de mi gente. Bien, vamos a comenzar todo lo que ha pasado. Te voy a contar el desencuentro que ha tenido Adara con Manuel tras ver el vídeo donde Manuel empieza a meter mierda a Alma Boyo porque no tiene otro nombre lo que hizo en el desayuno. Vamos a hablar un poco de la discusión que tuvieron Asraf y Ginés, en la cual Ginés se le ha terminado de caer la careta por completo. Y vamos a comentar los encuentros que han tenido Isa Pantoja con Alma Boyo y Manuel Cortés, en el cual Manuel Cortés creo que ha sentenciado un poco su concurso, a pesar de que en TikTok he estado leyendo varias personas que lo defienden porque dicen que es súper sincero, cuando realmente no ha parado de mentir y de sacar las cosas de contexto para llevárselo todo a su terreno, quedar como una persona leal, sincera y llena de valores y un hombre, como él mismo ha dicho. Lo han escuchado bien, lo ha vuelto a repetir y hay que darle un toque de atención en la cadena esta que todo es tan políticamente correcto para lo que le interesa, ¿no? En fin, vamos a empezar, no sin antes darle la gracia a LunaDarwin23 porque me ha conseguido el Instagram del defensor de Asraf. Mira, de verdad, yo cuando veo a ese señor, ¿cómo me ha cambiado el tono en un momento? ¿Casi os recordaste? ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero dónde ha sacado Arra este defenso? Así si se hacen las cosas, ¿me vas a llevar a tu hermano que lleva una gorra para atrás que se pensaba que era Tupac? No, hijo mío, me lleva este señor, me lo he bien presentadito. Así si da gusto defender a Arra de lo que sea. Vamos, que ella puede prenderle fuego a la isla, que como vea este señor y diga que Arra lo ha hecho bien, yo digo, pues sí señor, lo he hecho bien. ¡Ay, por favor, que me caso! Yo soy de matrimonio, ¿eh? A mí este señor conmigo para toda la vida. Así que nada, LunaDarwin23, gracias por darme el Instagram del papachongo. No se los voy a dar, amargados todos, que luego vais detrás para seducirle y embestirlo y quitarmelo del medio. No lo voy a facilitar. Bueno, vamos a empezar. Antes de meternos en supervivientes, quiero decir que Cristina Porta y Miguel Frigente, ya saben que están en el piso de solos, que antes era sola, solo, solo, sola. Pues ahora es el piso de solos. Y Cristina, como Miguel Frigente estaba malito hoy de ánimo, porque ha suspendido como por milésima vez el carnet de conducir, pues, ¿qué te dirás ahora, Alex? Si tú no lo tienes, ya, porque yo sé que al volante soy un inútil y sé de lo que soy capaz y cuáles son mis limitaciones. Además, valoro mucho la seguridad de los otros conductores. Bueno, yo hice práctica y tú, madre mía, ustedes me tendrían que ver con un coche de las manos a mí. Y el volante era así. Pero bueno, en fin, pero es que dice Cristina, le voy a hacer la comida porque ya está un poquito triste, porque a ver, ha suspendido el examen de conducir porque caló el coche como 800.000 veces. Bueno, pues yo me quedé pensando y digo, ay, Dios mío, que la Cristina Porta se marca ahora en una película de criadas y señoras de help. No sé cómo se llamará en Latinoamérica. Y a que le ha puesto un ingrediente especial a la escena de Miguel Frigén. Ustedes han visto la película de criadas y señoras, porque si la han visto y están escuchando lo que yo estoy diciendo, estarán flipando en colores. La escena de la tarta que le dice, señora, después de haberla despedido. Esto no es un spoiler, es una anécdota. Dice, señora, que le he hecho una tarta, en plan, para acabar sin rencor, y la otra comiéndosela en plan, mmm, Dios mío, que buena está la tarta. Ay, pero con la cara esa de mala que tiene, que luego, claro, es que con lo mala que es, no me extraña que luego se cargara el Jurassic World, también te digo. Y dice que lleva la tarta, y llevaba su mierda. Uf, yo creo que ha sido la mejor escena de una película que he visto yo en mi vida, y dice, quiero que se coma mi mierda. Uy, mira, de verdad, si no han visto la película solo por esta escena, tendrían que verla. La, no sé cómo se llamará tal cual, Latinoamérica, la ayuda, criadas y señoras aquí en España. Bueno, vamos a lo nuestro ya, por fin, ¿no? Vamos a meternos de lleno con el tema, dice Pantoja. A Isa le han dado una placa, porque como ella es para Honduras, lo que Andrea es para la Isla de las Tentaciones, es decir, una persona que ya está empadronada ahí, prácticamente, pues le han dado una placa de honor, porque ya, claro, esta chica ha estado más ahí, que encantora realmente. Entonces le han dicho, pues mira, este es el tronco Isapi, que coño, ya le podrían haber dado, aunque fuera una calita. Yo que sé, calita Isapi, yo que no sé, pero bueno. Nos han puesto un momento inédito, donde Isa dice que no puede contarle todo, porque sería darle información de fuera, pero que si la gente lo salva es por algo, que tenga eso en cuenta, que siga adelante su concurso, que él sabe que ella, si ve algo de él que no le está gustando, se lo diría, pero es que está muy orgullosa de él, y que no se deprima porque le recuerda que esto no es la vida real como tal, que a eso se refería que empezó Carlos Sopladera, porque de verdad que a veces se pone tan pesado que está desinflado como una sopladera. Empezó, es que esto también es la vida real, claro que es la vida real, pero no son las mismas circunstancias de la vida real. A eso se refiere Isapi, que cuando él salga, él tiene a sus amigos, y tiene a su familia, tiene a su novia, y tiene a su gente, y que la gente que está ahí no es su vida de día a día, es la vida que le ha tocado de momento, y si todo va según lo previsto, los siguientes dos meses. Bueno, a Raph estaba todo feliz contando, a la llena, su encuentro con Isapi, en plan, bueno, nos hemos dado un beso, y Yaisa estaba guardando información, para luego echársela después en cara, porque estaba ardida. Y a mí me hace gracia que Yaisa se dé el lujo de decirle a Raph, es que te han traído a tu amiga, es que te han traído a tu novia, no sé qué, venga, vete a besarte con tu novia, no sé qué, en medio de la discusión, que luego te contaré, cuando a ella la llevaron, para quitarle los mocos a Jines, y para que echaran un chusqui chusqui. Quiero decir, que dime tú a mí, has entrado para hacer el drama este, que a mí sinceramente, ni me da la vida, ni me quita el sueño, ni me dan ganas de hacer contenido, es decir, que si solo girara el programa, en torno a esta trama, y por lo que voy a decir ahora, me va a caer la del pelo, pero estoy muy de acuerdo, con su hija Miriam, la que montó en plató, que se levantara y se fuera, porque defender a una persona así, que por cierto, creo que dijo en un directo, que por contrato, tiene que ir al menos una vez más, bueno, no cree que vaya el jueves, o algo así, no sé, pero a ver, bueno, había una monta en el directo, uy, qué fantasía de directo, no me pierdo ninguno de los directos de la chavala, estoy todo el día yo ahí pegado, que yo sé que a ustedes les cae mal Miriam, pero yo acá a mí no me cae nadie más, porque no las conozco, así que bueno, yo sigo para adelante, yo me entero de todo, para traérselo a ustedes, te traigo un resumen, pero bueno, que este es el vídeo de Arrabe y Zapi, bueno, todo feliz, contándole a las llenas y las llenas en plazo, y Arelis poniendo caras así como de, ay, qué bonito lo que me estás contando, muérete, muérete, pero así es, a estas alturas, yo creo que ya es hora de decirle a Arelis, que su hijo se ha quedado sin plan de pensiones, creo que es hora de decirle a Arelis, que ya culminó la venganza, de que ya, mamá, ya está hecho, y ya te tenemos ahí dentro del programa, y ya vamos a tener por el resto de nuestra vida un techo, yo creo que ya es hora, ¿sabes? y que ya duerma tranquila, algo le perturba, bueno, Isa dice que quiso decirle muchas más cosas, pero sabe que no puede, porque sería darle información de fuera, ¿ves Anabel? como se hacen las cosas, con un poquito de inteligencia, no, si es que de verdad, es que a veces hay que, hay que tener un poquito de sentido común, bueno, a todo esto, Arraf ha tenido muchas peleas, que te las comentaré a continuación, porque primero quiero comentarte, la diferencia de encuentros que han tenido, por eso les digo siempre, no es que yo defienda a Alma Boyo, es que Alma es una villana, y se me presenta como tal, Alma es vengativa, y se me presenta como tal, la madre luego intenta blanquear, la imagen de la hija diciendo, no mija no es venga a ti, mis hijos no son vengativos para nada, Alma Boyo viene y te dice, pues yo guardo rencor, y a mí eso lo valoro mucho una persona, a mí no me importa que tú seas mala persona, mientras tú vayas de mala persona, me refiero en este tipo de contexto, de reality, no, que vayas por ahí poniendo bombas en autobuses, llenos de monjas, que vienen de una excursión, sabes lo que te digo, saben a lo que me refiero, y saben perfectamente lo que estoy intentando decir, que sé por dónde viene Alma, es básicamente lo que les quiero decir, sé por dónde me va a salir, sé lo que me va a soltar, sé por dónde va a tirar, ahora Alma tiene un problema, un desencuentro con Jonan, y yo sé cómo va a actuar Alma, no me está vendiendo nada, sin embargo Manuel Cortés, si Manuel Cortés nos intenta vender un hombre, que va escrito con N y con V, de valores, leal, sincero, transparente, real, como la vida misma, como él dice, y espero acá pagar a las cámaras, para saltarle al cuello a su propia prima, este es el Manuel Cortés, que yo les digo a ustedes, que no compro, y que no pienso defender en ningún momento, el encuentro con Alma, sí que hubo un poco de tirantez, Alma estaba como ilusionada, de ver a su prima, ya les digo, quédense con este detalle, le dio un super abrazo, y dice, ya sé quién es, por la forma del cuerpo, mira, es que de verdad, yo no sé cómo se ha llegado a esto, yo con Arras no tengo mucho trato, y los roces que tengo con él, son de convivencia, para tal, sí que hubo, Isa le ha hecho una reprimenda, como diciendo, en la palapa, empezaste a decir, que él buscaba televisión, y yo digo, si Arras buscara televisión, que tiene de malo, si esta gente vive de la televisión, lo malo es, que un cantante, en lugar de estar por ahí de gira, se meta tres meses en supervivientes, porque Lady Gaga, no tiene tiempo, para meterse en supervivientes, Fita y Fiti Paldis, no se te meten en un supervivientes, tienen concierto, quiero decir, que al final, si nos ponemos tiquismiquis, Arras buscatele, y tú también, para ver si puedes lanzar un sencillito, y cantar en alguno de los debates, que espero que no ocurra, la verdad, lo digo así de claro, pero bueno, en fin, que quiero decirles, que con Alma, ha sido todo más cortés, que pega más el apellido del hermano, con su recibimiento a Isa, que con el propio hermano, porque el hermano, ha sido una auténtica hiena, cero autocrítica, cero responsabilidad emocional, con lo que ha provocado en su prima, y que además, todo lo fuerte que ha pasado, lo van a dejar para verlo el jueves, pero antes de eso, si todo lo que pasó, fue más fuerte de lo que yo te voy a contar ahora, no me quiero ni imaginar el vídeo del jueves, creo que va a durar por lo menos cuatro horas, bueno, cuando él ve, cuando él llega y Alma ya se había ido, quiero decir, que no tuvo el enfrentamiento, con los dos a la vez, sino que primero fue con Alma, y luego fue con Manuel, me ha parecido que Isa Pia estuvo muy comedida, me parece que estuvo muy correcta, y que supo dosificar muy bien la información que podía dar, y que no podía dar, y a pesar de que ella hubiera ganado muchísimo, diciendo cosas explícitas, que ella sabe de fuera, para cerrarle la boca a Manuel, ella ha preferido no desestabilizar a sus primos, para que no la culpen a ella, y ha dicho, lo que te voy a decir, te lo digo yo como persona, que ha visto esto desde su casa, no en nombre de España, yo vengo aquí en calidad de Isa Pantoja, tu prima, aunque él se muestre frío ante la prima, y dudo yo que el carácter de mierda, que ha sacado con Isa, lo hubiera sacado con Kiko Rivera, creo que a él le hubiera agachado las orejitas, y le hubiera lamido la rajita, creo sinceramente, que se ha sobrepasado, porque el caballero, en verdad las tiene a ellas como débiles, y lo comprobarán por los comentarios, que les voy a hacer a continuación, porque si querías flipar en colorines con un vídeo mío, es que hoy vas a flipar tanto, que el desayuno vas a tener que echarlo, a medida que lo vayas metiendo en la boca, cariño, porque de verdad, agárrate que viene en curva, tuvo un recibimiento súper frío, con la prima en plan, ¿qué tal? Como quien ve a la cartera, después de tres meses de no verla, y le da un recibimiento en plan, pensaba que te habían cambiado de zona, igual, bueno, Manuel dice que sus diferencias, son por las formas de ser, y dice Isa, pues yo creo que más bien, han sido porque tú, especificaste, que ya te habían condicionado, de como eras rey, que te habían prevenido, y él no, 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 no ha sido porque, nuestras formas de ser, pero así, nuestras formas de ser, no encajan, nuestras formas de ser, pero así con una chulería, y empieza a decir, todo lo malo das rap, ser autocrítica, por supuesto, empieza, es que empieza a provocar por detrás, cuando las cámaras dejan de grabar, empieza a provocar, y cuando encienden la cámara, se transforma, y dice Isa, mira, yo entiendo las peleas de convivencia, porque yo he estado en superviviente, ya cinco veces, ha ido la niña a la isla, ya, pero no entiendo, por qué tienes tanta inquina rap, cuando tú mismo, estás reconociendo, que fuera de aquí, lo habrás visto un par de veces, es imposible cogerle, tanta inquina a alguien, por un par de veces, y él, no, pero es que tú no lo sabes, y que, bueno, es que, y le dice, Isa, es que me has metido a mí, hasta en las discusiones, porque aunque tú digas, que me mantienes al margen, cuando empiezas a decir, a ti lo que te pasa, es que yo no he defendido a tu mujer, o cosas así, con ese término despectivo, me estás metiendo, y dice él, dice él, no, porque fue él, el que empezó con el pack, entonces yo salte, no tiene nada que ver lo del pack, porque Alma está adentro, se puede defender, Isa está afuera, y no se puede defender, lo he explicado 800 mil veces, señoras y señores, no puedo explicarlo 20 veces más, entonces Manuel, se está escudando, en una chorrada, que se ha inventado, que en su cabeza, tenía sentido, cuando lo pensó, y empezó de pesado, con lo de que el pack, que si soy un hombre, que si no sé qué, de verdad, a mí esta gente, me da una puñetera pereza, porque yo tengo valores, porque yo tengo principios, porque tú agarrás un civilino, mira, yo sé que agarrás precisamente, un angelito no es, pero es que tampoco pretendas, que yo me crea, que este señor, es un santo, porque luego dice la madre, no, no, no son unos santos, tienen sus fallos, pero no reconocen ninguno, ni la madre, ni el hijo, y la única que reconoce, los fallos del hermano, es la propia hermana, que es la que a lo mejor, tiene más que perder, porque se puede quedar sin el apoyo de su hermano, si se enfada con él en el concurso, y la propia Alma Boyo, tiene dos ovarios, como una catedral, y dice a mi hermano, no hay Dios que lo aguante, mi hermano va a tenerlo de pareja, es muy difícil de aguantar, mi hermano tiene un carácter muy difícil, y con difícil quiere decir, que tiene un carácter de mierda, ya está, lo hemos entendido todos, no hace falta que nadie, tal, Manuel empieza a decir, que no ve el machaque, por ninguna parte a Sraff, y que él piensa que, que lo que pasa a Sraff con él, es de fuera, y la Isapi, le recuerda, que le advirtieron, dice, oye, mira, que tú no paras, y dice, pero que ya te he dicho, que a mí no me advirtió nadie, que si, en la pre-convivencia, yo no me esperaba acabar así con Sraff, porque lo que yo vivía, en la pre-convivencia con él, fue muy bonito, claro, lo que tú pensaste, es que no se iba a emitir, ahora en el programa, tú quieres hacerle ver, a tu primo Kiko Rivera, al cual le lames, para que te, a lo mejor, para que te consiga contactos, en una discográfica, o lo que sea, porque con él te llevas mejor, por conveniencia, quizás, presuntamente, esto es una suposición mía, como espectador, entonces, para que él vea, que tú, has sido leal a él, y que a su hermanita, que le den por culo, porque nunca hizo ir a ver, sus cuatro papeles cagados, cuando se peleó de su madre, eso es lo que pasa aquí, hay una situación de interés, donde a mí Isa P, no me proporciona nada, porque sacó un single, solamente, donde mató a Frozen, y musicalmente, no me puede lanzar al estrellato, y sin embargo, Kiko Rivera, para mí, es lo máximo del mundo, porque por interés, te quiero Andrés, o en este caso, Kiko Rivera, bueno, Manuel dice que es Ra, cuando ve una cámara, suelta todo, y que cuando se va la cámara, empieza a provocar por detrás, y dice Isa, pero que, como provoca, que dice para provocar, y Manuel no dice absolutamente nada, porque si esto fuera así, le digo, mira, para que veas como es Ra detrás de cámara, a mí me ha hecho esto, 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 y esta te la lleva de regalo, y esta para el viaje, y me quedo tan a gusto, lo que yo no puedo hacer, es tirar la piedra, esconder la mano, es que me provoca, cuando apagas la cámara, tú no la has visto, todos son provocaciones, dime que provocaciones son esas, si el programa no lo, bueno, 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 y luego, tirando mierda al programa, quiero decirles, que ha acusado al programa, de malmeter, para perjudicar su imagen, y todo, el mismo, que luego se queja, cuando se meten con su trabajo, metiéndose con el trabajo de los demás, bueno, Manuel dice, que es una persona real, y a Ra se porta muy mal, y que, le duele toda esta situación, porque ella es su prima, pues si fuera su, si sintieras que es tu prima, no la tratarías como la mierda, que se sintió esa noche, porque lo que vamos a ver el jueves, pinta que tiene telita, porque se ha formado de tal manera, y él vio la cámara abajo, quiero decir, que seguramente, a lo mejor hasta lo han grabado a traición, ya lo veremos el jueves, no me quiero adelantar tampoco, y esto es una suposición como espectador, bueno, Carras inventó que él le mira desafiante, mira, me cago en todo, me cago en todo, que dice que él, y a Ra, fíjate si es mentiroso, que se inventó que yo le tiraba mirada desafiante, pero si es que la hemos visto todos, y la puse hasta en un vídeo, por el amor de Dios, si es que a mí me miras con esa cara, y de verdad, se me llevan los demonios, si me llevan los demonios, hubiera quedado más divertido, pero no faltará el que no pique, que estoy siendo irónico, y hablando así a posta, y empiece, se me está, ay, al despertío, no puedo, como aquella señora, que cuando yo decía churras con meninas, que lo decía a posta, porque además eso lo saqué de princesas de barrio, que era un reality, que había antes de niñas de que tal, airaches, ¿se acuerdan que yo les comenté ese reality? Y lo hacía posta, Alex, por Dios, me encantan tus vídeos, pero no puedo verlos, estoy sufriendo por la expresión que usas tan mal, y digo, señora, por favor, deje de sufrir, luego está la gente que dice, Starbucks, dice, Adidas, Walt Disney World, y luego va y te dicen, unaiga, ¿sabes lo que te digo? En fin, fíjate si es verdad lo de la mirada desafiante, que yo creo que es una de las pocas cosas en las que España está de acuerdo, y esas caras de asco cada vez que a Rap o a Dara están pasándoselo bien, que están siendo ellos, de la nada, de un puñetero duelo que hace esta gente a diario, que comen callados, porque son amargaos, porque esta gente vive amargada, ellos se molestan porque hay una persona sonriendo y riéndose, es que ya no se puede ni sonreír en esa playa sin permiso, de Manuel Boyo, de Arely, y ahora por lo visto también de Ginés, que yo poca explicación le voy a dar a un señor que no le da explicaciones ni a su propia familia, así de claro, Isa le dice, mira, no te voy a responder a lo de la mirada desafiante, porque sería darte información que yo he visto en vídeos editados del exterior, como diciéndole que sepas que lo he visto y le doy la razón a Raf en esto, Manuel cuestiona que el programa ponga imágenes que afecten, dice, es que no están poniendo lo que afecta a Raf, y solo ponen lo que me afecta a mí, básicamente ha dado a entender eso, no lo ha dicho literalmente, pero ahora el programa se cascó que él lo tuvo que corregir, se pasa la vida cuestionando el trabajo de los demás, pero como te metas con su carrera musical, eres un mierda porque no se te puede meter con el trabajo de nadie, pero a los redactores, a los editores de vídeos se los ha pasado, directamente por Acor Triunfo, por los huevos pelús que tiene que tener a la altura esta de un mes sin depilárselo, bueno, dice, yo he venido aquí, van a flipar ahora, están preparadas y preparados, sobre todo preparadas, porque son el 86% de mi audiencia, chicas, se están desayunando y vas a tomar algo líquido, o algo sólido que se te pueda quedar en la garganta, y peligra tu vida, para, estás advertido o advertida, yo no puedo poner una advertencia al principio del programa, que este vídeo no lo veas comiendo, dice, yo he venido aquí a pescar, y yo digo, bueno, sí puede ser, pero, en fin, dice, a bajar troncos, ay, Dios mío, a hacer fuego, que bueno, de momento ha hecho más fuego a Raquel, y atentos a esto, porque de verdad, es que te vas a quedar, con los ovarios pegados al suelo, Maribel, que yo creo que hasta Isabel Pantos habrá dicho en Cantora, ¿cómo? ¿eh? Sí, ya me la imagino ya en su casa, con su pijamita y sus rulos, que nos vemos el 29 de agosto, Maribel, que voy a verte al Gran Canaria Arena, guapa reina, me voy a comprar una de las entradas más caras, sí lo digo, yo quiero una foto con esta señora, pues va y dice, y me levanto por la noche, para que las señoritas, a que a las señoritas, no se les apague el fuego, me levanto de madrugada a cuidar el fuego, para que las señoritas, pero dijo lo de señoritas, vuelvan a ver la gala, o busquen el extracto del vídeo, a las señoritas, solo le faltó hacer así unas comillas, no se les apague el fuego, me cago en mi life, o sea, se puede hacer un comentario más machista, y ustedes dirán machista, porque, y te lo explico en un momentito, ha dado a entender, que como las chicas, pues son débiles para este concurso, algo que Gema, recalcó después, sin darse cuenta, intentando defender a Manuel, lo ha cagado todavía más, ha dado a entender, que bueno, no se va a levantar una mujer, a cuidar el fuego, estando yo aquí, ¿no? ¿hay algo más repelente, que alguien con el complejo, de macho salvador, macho blanco, salvador, hay algo que dé más repeluz, que esta gente, que se cree, que es caballeroso, por tratar a las mujeres, como una inferior, porque lo digo así, la ve débil, es como para levantarse, vamos a ver niño, a ti a dar, a ti a coger, te da mil vueltas, en lo que sea la vida, pero no solo a dar, sino con Raquel Aria, y eso que Raquel Aria, tampoco es que me caiga muy bien, pero bueno, incluso tu propia hermana, en lo que es convivencia, concurso, y tal, te está dando mil vueltas, porque aparte de una carpeta horrorosa, que nadie se cree, y no se la cree ni la propia Caterina, que ha pedido hoy al público, a riesgo de que la expulsen, disciplinariamente, por pedir la expulsión, lo ha pedido, para perderte de vista, tú imagínate tú, cómo está el nivel, con este señor dentro, pero como todo el mundo, le tiene miedo, porque a este señor, lo que le tienen es miedo, dentro del programa, se comportan como, voy, yo voy con Manuel, porque, más vale tenerlo de amigo, que de enemigo, y esta frase en superviviente, se usa mucho, pero ya cuando dijo, que él se levanta, para cuidar el fuego, para que las señoritas, no se les apague el fuego, tranquilo, guapetón, que te puedes ir a dormir, a tu cabaña, o a tu cueva, por lo que dices, en este comentario, que ellas son capaces, son adultas, y tienen los ovarios, bien puestos, para cuidar del fuego, perfectamente, no, es que no puedo, con estos comentarios, lo siento, a mí esto de tratar, con condescendencia, a las mujeres, como si fueran débiles, como si fueran inútiles, porque esa es la palabra, no, no, y luego Gema, a nosotras nos cuidaba mucho, nos tenían palmitas, no sé qué, pero tú nos hacías, o sea, como que les hacía la estancia, pero tú no te estás dando cuenta, hija de mi vida, que tú misma te estás respondiendo, si el comentario, ha sido machista o no, tú no te estás dando cuenta, que cuando un hombre, te trata con esa condescendencia, te voy a bajar un coco, porque soy un hombre, no te estás dando cuenta, de que te estás menospreciando, tus capacidades físicas, es que no te estás, pero de verdad, se lo tengo que explicar yo, a alguien, que es mujer, en serio tengo que explicarle, yo a una mujer, lo que es el machismo, yo, precisamente, que tengo un bembol entre las piernas, o sea, es que me ha dado una rabia, me ha dado una rabia este momento, y luego Sergio, por supuesto, el reventado, expulsado paparazzi, que no se entera de nada, dice, es que él está haciendo un pedazo de concurso, se enamora, venga hombre, por favor, esto es un concurso, concurso es lo que hizo Alejandro Nieto, lo que hizo Sofía Suez, lo que hizo el chavalito este, que se murió el cocinero, que penita me dio de verdad, yo a ese señor lo boté para que ganara, ya luego, si es verdad que en plató, tuvo un par de desencuerpos, no me importó, yo a ese señor lo boté para que ganara, ay mira, de verdad, me dio una tristeza, pero que les quiero decir con esto, que al final, que se ha enamorado, me la puñetera suda, ¿qué es esto? euforia, pues yo a mi personaje favorito de euforia, no voy a decir quién es, pero vas a saber quién es, porque por el día, todo el mundo se reía de ella, y por las noches, era la dueña, de las webcam sex, estas cámaras, son las que tú pagas, como las que tenía María la Piedra, antiguamente, que se ponía, hola amor, mira, si has visto euforia, sabes quién es, mi personaje favorito, y no voy a decir quién es, para ver si de verdad, se han visto las series, bueno, el jueves, nos van a poner como ha perdido los nervios, porque el señorito, ha perdido los nervios, pero de una manera, fíjate que si tiene que ser fuerte, que lo han dejado todo para el jueves, pues ponerlo todo seguidito, jajajaja, bueno, a todo esto, antes de que abandonara Manuel, antes de que Manuel brotara, vio la charla de Adara y Yonan, donde básicamente Adara dice verdades, lo siento, pero es que le dice, me daría pena tener mal rollo con Alma, porque su hermano está mal metiendo, y creen que te estoy atrapando, esto se lo dijo a Yonan, como si tú fueras un Pokémon, básicamente, y empiezan a reírse, yo creo que Yonan no se va a dejar mal meter con Adara, yo creo que él va a vivir su historia con Adara, y Alma, fíjate, Alma lo ha dicho hoy, ha dicho a Isapi, mira, pero con quien tenga mi hermano los problemas, los tiene mi hermano, quiero decir que mi hermano tiene problemas con Adara, y yo a Adara la estoy conociendo, porque me cae bien, ven la diferencia entre los hermanos, son un pack, pero, hay una del pack, que es un poco, que tiene un poco más de cabeza, que tiene un poco más de personalidad, que es una chavala, que tiene un carácter horroroso también, que también es muy vengativa, que es muy rencorosa, yo también soy rencoroso, quiero decirles a ustedes, que yo sigo mi vida normal, pero con la persona que me jode, pero luego no soy 100% el de siempre, ya es como, el jarrón no se puede volver a pegar, por mucho que la gente se empeñe en decir que sí, a no ser que haya sido una chorrada, yo me refiero a algo fuerte, como a haber prendido fuego a mi coche, o algo, hubo una discusión entre Arraf, y Ginés, todo empezó, porque Yaisa dijo, de abrir una lata, para los que no ganaron recompensa, y Arraf dijo, abranla si quieren, y dice, pero tú quieres, y él dice, yo por mí no lo haría, y a todo esto, Arelis también dice, que ella no la abriría, ¿sabes? Y Yaisa, es que de verdad, primero dices que sí, en la prueba, Arraf, y ahora dices que no, de verdad, que no sé qué, porque venga, vete a darle besitos a tu novia, que es lo único que haces aquí, te decimos lo único que has hecho tú con Ginés, y lo que ha hecho Ginés contigo, que es lo único que han aportado a este programa, aparte del otro, sacárselo en moco y comer tarántula, empezamos a decir lo que hace cada uno, el otro también dándose un piquito a escondidas, tu amigo Manuel, empezamos a hablar de los ridículos, de los ridículos que están siendo en este programa, muchísimo, ¿vale? Es que de verdad, es que al final, te paras a pensar y dices, van a hablar siempre los menos adecuados, bueno, vuelvo y repito, Arely dijo, por mí tampoco se abre la lata, pero Yaisa, enfiló a Raph, lo enfiló, y Mayra, y mira que esta señora tiene información de fuera, y esta señora sabe, que no lo que opina el público, sino lo que se ve fuera, y ahora me dirán ustedes, a lo mejor es que Yaisa ha visto una Raph, que no sé qué, porque ella sabiendo cosas que sabe de fuera, ella se la suda, ella ha ido ahí a montar el show con Ginés, un show que por otra parte, me resulta un poco patético como espectador, que a ver, yo cuando quiero ver algo malo, me pongo un programa de estos de peleas de Televisa, me encanta esa cadena, ¿saben cuál es? No, es de México, mira, tiene una programación, mira, de verdad, que ahí tiene un montón de, me han dicho suscriptores que tiene mala fama, y digo, ¿por qué? Y dicen, uy, es mi perro, qué susto, ay, ya pensé que era Manuel Cortés, como lo he nombrado tres veces, tiene un montón de mala fama por lo visto, pero como aquí Telecinco o algo así, pero a mí Televisa me gusta, si de ahí he sacado yo los mejores programas del mundo, si vuelvo a encontrar una señal para ver Televisa, voy a ver qué programas tienen, a ver si puedo traer alguno al canal, porque ustedes no saben la televisión que se ven allá, ay, Chile, eh, ¿de dónde más he visto reality? O programas así como, no me acuerdo, el de Laura Bozzo, antes de estar en tal, estaba en otros países, ¿verdad? ¿O me lo acabo de inventar? ¿No estaba en Perú? Creo que me lo acabo de inventar, ¿y cómo soy? Soy Yaisa, bueno, Yaisa, como ya les digo, dice que lo hace todo por integrar a RAF, que ella no para de intentar integrar a RAF, y cuando a Raquel Aria se va con a RAF, porque como, como en un gesto, y empieza, cuidado, eh, cuidadito, cuidadito a RAF, te lo digo, y empieza a tomar, como amenazando a Raquel Aria, de que no apoya a RAF, y que no tenga contacto con a RAF, y empieza la otra, cuidadito conmigo, eh, a RAF, ¿esto qué son amenazas? Yaisa, en serio, creo que esta señora se ha ganado, y mira que Caterina se está ganando a pulso, lo de irse a la casa, porque la verdad no hay nada más cancino, que una concursante que empieza, yo me quiero ir a mi casa, yo quiero encontrarme con mi abuela en diciembre en París, yo no puedo estar aquí porque no está Dimitri, yo no puedo estar aquí porque no encuentro el camino de vuelta en el tren, no puedo estar aquí porque Rasputin me puede encontrar, o sea, de verdad, hay algo más, que dé más pereza que bueno, sí, yo ahora mismo, jajaja, no hace falta que nadie me insulte, ya me insulto yo solo, en fin, Carrab le dice a Ginés, que está, porque viene Ginés, a Marcapechito, que va a decir, estoy discutiendo con tu amiga, claro, Arras tiene un cacao mental, porque este señor una semana dice, que le ha dado una oportunidad a su ex mujer, de 30, con la que estuvo 32 años, y que va a estar con ella 32 años más, y luego empieza, a decir que ya hice a su pareja, y no sé qué, y se quedó Arras como descolocado, esta es mi pareja, tal, y entonces Arras le dijo a tu amiga, Ginés, te jode, pues tú sabes cuántos hombres machirulos como tú, y mujeres menos, pero alguna también me ha caído, que me decían a mí, tú y tu amigo, refiriéndose a mí, a mí no, a que jode, pues eso es lo que hemos soportado, los homosexuales, toda la puñetera vida, no va a venir tu amigo, y sigues con tu amigo, tu amigo, tu amigo, mi amigo, mi amigo, cada noche va a ser mi amigo, que coño, con mis amigos, no sé si a ustedes les pasa, momento relax, pero yo con un amigo, no me lo imagino, no sé, no me imagino con él en la cama, cuando cojo cariño de amigo, ya yo no puedo mirar con otros ojos, esa gente, ay me enamoré de mi mejor amigo, después de 10 años, digo, no puedo, no sé qué me pasa, ni con los novios de mis amigas, ya tampoco, ya puedo imaginarme con ellos, no sé, es una cosa muy rara, como que, como que el cojo asco, en ese plano, pero bueno, a lo mejor soy yo que soy raro, también yo he nacido, un poco especialito, bueno, y Ginés empieza a gritar, es mi novia y lo sabe, ay que bien le das el lugar ahora, donde estaba darle ese lugar, cuando fue tu ex mujer, y tu hija a saludarte a Honduras, y a desearte lo mejor, sabiendo que no te lo merecías, donde estaba ese carácter, querido Ginés, bueno, Ginés empieza a decir, Das Raff, que es un falso, que él sabe separado, y que es un tío de mierda, que es un payaso, que no es ningún hombre, y que como no es hombre, haga el favor de quitarse los pantalones, y se ponga braga, di que sí, hijo mío, presumiendo de la España profunda, pero de las profundidades, de la última caverna del universo, di que sí, se han coronado, Manuel Cortés y Ginés, corre, vuela, corre, y corre, se han coronado esta noche, pero bien coronado, quítate los pantalones y ponte bragas, porque no eres un hombre, porque no sé qué, porque eres un tío mía, vamos a ver, es peor persona, alguien que dice, estoy discutiendo con tu amiga, a alguien que, aún teniendo una mujer, se va por ahí con otras, en plural, y luego, hace las cosas como las ha hecho, va su ex mujer ahí, y él dice que le dé una oportunidad, y que quiere estar bien con ella, y a la semana entra Yaisa, y dicen que es el amor de su vida, dejando en ridículo la ex mujer que ha ido, esa persona es mejor que a rap, por decirlo de la amiga, pregunto, que por estas cosas, siguen existiendo las campañas de igualdad, porque es que como pueden comprobar ustedes, por mucho que ustedes digan que el machismo es una cosa del pasado, y la homofobia, y que la homofobia es un invento de la izquierda, y que todo esto, ya están viendo y oyendo con sus propios ojos, que la misoginia existe, porque este comentario ha sido muy misógino, quítate el pantalón y ponte braga, lo de las cosas que hace él en su vida personal, y ustedes dirán, es que su vida personal, sí, pero si tu vida personal la metes en supervivientes, y tú estás encantado de la vida, y no dices, yo no voy a formar parte de este circo, abandono el programa, y pago la amonestación, porque mi vida vale más que todo este reality, y le quiero dar mi lugar a mis hijas, ya no a mis mujeres, sino a mis hijas, pues ya hijo de mi vida, entonces yo ya te lo compro, y digo, este señor tiene valores, en cuanto empiezas ahí a llamar tío mierda a una persona, simplemente porque ha dicho amiga, en lugar de novia, porque ya nadie sabe lo que es, porque ahora entrará la otra, la Lupe o Lucrecia, o como quiera que se llame, y entrarás y dirás que, bueno, pero es que por Lucrecia siento cosas, y todo el rollo, para no quedar mal, porque eres un bien queda, porque en el fondo eres cobarde, para enfrentarte a tu vida real, pues no esperes que Arras venga aquí, y llame a las cosas por el nombre que tú quieres, y tú sabes, hace tiempo que estoy separado Arras, y tú lo sabes, pero lo último que sabes Arras, que tu mujer estuvo ahí, le pediste de volver, quiero decir, que esto no se lo está inventando Arras, caído su esmo, y dice, pero que no me acabas de decir, ven ustedes, y tú sabes perfectamente, bueno, se lo dijo 497 mil veces, tú sabes Arras, que esto es así, y cállate, que te calles, que te calles, y no me hagas hablar, porque sales perdiendo, y no me hagas hablar, porque te voy a perjudicar, no me hagas hablar, pero así, con un tono amenazante, que chungo el Ginés, y la Yaisa de verdad, gente así, son las que estropean los realities, y les voy a decir por qué, no es lo mismo una desquiciada, en plan Adara, porque al final es todo, Adara es todo un boom y tal, pero Adara cuando tiene que estar, en su sitio está, que esta gente que está armando el pollo, sin saber las repercusiones que tienen fuera, y de cara a un futuro, yo por lo menos me, lo veo así, creo que estas personas creen, que ahora mismo están empoderadas, en este momento, y que pueden hacer, decir y deshacer, lo que les da la gana, sobre todo Yaisa, yo creo que ha entrado ahí, como en, en propiedad, no sé, como en, en el cargo de subdirectora del programa, para creer, o sea, lleva ahí una semana, y ha discutido con Arrab, y le ha dicho, porque no sé qué, porque tú eres así, porque te llevas ahí una semana, que me estás contando, o sea, creo que la semana la hace ahora, bueno, Yaisa se metió a grito pelado, porque a todo esto estaba llorando, mientras pasaba esto, en lugar de decirle a Ginés, deja de hacer el ridículo, y de hacer comentarios machistas, y misóginos aquí, delante de todo el mundo, porque esto se va a ver en España, porque se está grabando, hijo de mi vida, que si eres así, al menos contente un poco, que hasta Gonzalo Montoya, se contiene más, pues estuvo llorando, haciéndose la víctima, hasta que se metió a grito pelado, de verdulera, hicieron, cállate a ti, tú cállate, que a ti sí que te trajeron a tu amiga, tú sí que a ti, y te trajeron a tu amiga, vamos a ver, guapa de la vida, se llaman visitas, y la tienen casi todos los concursantes, en todas las ediciones, de supervivientes, la semana que viene, le tocará a otro, a la mujer de Ginés, le tocó la semana anterior, la entrar tú, y tú has entrado de rebote, por la historia, y el morbo que ha causado la historia, no has entrado, porque es un personaje televisivo, que el público pidiera gritos, desde hace años, entonces, quiero decir, es que te trajeron a tu amiga, que jode que la llamen amiga, y esa, es que aparte de mi novia, es mi amiga, quiero decir, es que digo yo, no sé, no sé ustedes, pero yo por ejemplo, mi novio lo considero mi amigo, si hubiera sido mi amigo, no sería mi novio, pero mi novio tiene que ser mi amigo, no sé, es una cosa muy rara, yo les digo que yo he nacido un poco raro, también les digo, bueno, es tan falso Ginés, que es que de verdad lo digo, es que me ha parecido tan falso, que fue el que dijo, que Suez le diera una oportunidad, y ahora presenta a la otra como novia, y todavía va y le dice a Raz, que como cojones, si él sabe que yo estoy separado, si él sabe que no sé qué, intentando dejar mal a Raz, tú no sabes ni lo que tienes en tu vida, como pretendes que lo sepan los demás, ni la audiencia, ni tu propia familia, sabe exactamente lo que está pasando en tu vida, y ya toca un poco los cojones, que siempre se vayan de dueños de la moral, las personas que más se tendrían que callar, y dar un punto en la boca, ya Issa, la de la isla de las tentaciones, no te ibas a quitar el tatuaje de los tres puntos, déjanos los tres puntos para dárselos a esto en la boca, como decía Naomi, es que de verdad, que no, de verdad que tal, y a todo esto, Diego, Diego mentiroso, pero mentiroso, mentiroso, porque va y le dice a Rab, la diferencia entre tú y yo, es que yo no voy diciendo por ahí, que a mí el grupo me aparta, mentiroso, y lo vuelvo y lo repito, y sé que Diego tiene defensores aquí en los comentarios, pues lo siento, es un mentiroso, porque sus dos primeras semanas de concurso, fue así, que cogió las teras, se fue a dormir solo, para dar pena, y a Dara le dijo, Diego, no duermas solo, la noche es súper chunga, hace bochorno, vente aquí, y dormimos todos juntos, y mañana, si no nos quieres hablar, no nos hables, y él con sus santos cojones, cogió su saco, y se fue a dormir a otra parte de la isla, y le dijo, es que a mí me tienen apartado, es que a mí me, y ahora como está integradito, con su amigo Manuel, y tal, y todo el rollo, le dice a Raf, que no venda la imagen, de que el grupo lo está apartando, cuando él se pasó dos semanas, 14 días, vendiéndose a imagen de su grupo, porque lo nominaron, y cuando a Dara tuvo la oportunidad de nominarlo, no lo nominó, y aún así sigue recordándole a Dara, que a ella la va a nominar, hasta que, hasta que deje de existir en este programa, o sea, que la inquina que le tiene, Diego ya lo dijo Lola, Diego es una persona muy rencorosa, y estamos viendo que además es mentiroso, y manipulador, porque no es capaz de reconocer, las cosas que le ha hecho, tú no puedes decir la Raf, que no diga que el grupo lo separa, cuando tú lo has hecho primero, y dile a tu amigo Ginés, que no puede decir la Raf, que no llame amiga, a su novia, con la que se va a casar, en una boda, que no me interesa nada, absolutamente, cuando es el propio Ginés, que no sabe el trajineo, que tiene en su cabeza, así que por favor, dejen de hacer un poquito el ridículo también, bueno, Adara ha contado la conversación que oyó, entre Manuel y Alma en el desayuno, se la ha contado, y dice Adara Manuel, ¿qué pretendías con este comentario? Malmeter entre tu hermana y yo, entre Yonan y yo, no me queda muy claro, lo que estaba intentando conseguir, y dice Manuel, yo no pretendía influir, solo digo lo que pensaba, no, tú no estabas diciendo lo que pensabas tú, tú diste un mensaje en nombre del grupo, eso no es lo que tú piensas, o tú eres el grupo, eres tan narcisista, ahí pasó demasiado tiempo con Alicia Cuenta, aunque, bueno, un par de rejillos de lo que me comen, porque Alicia me come mucho la cabeza por privado, con los narcisistas, todas estas cosas, de verdad, y hay cositas que Alicia me cuenta, que yo, a veces hago como que no, pero siempre las escucho, que me cuadran un poco con la forma, exagerar sus logros en la vida, no reconocer los errores, ver siempre los errores ajenos, y exagerarlo, ¿sabes lo que te digo? Yo no soy psicólogo, por Dios, me libre de ponerle yo la etiqueta al chaval, bueno, al chaval, al chico este, porque yo lo conozco, y no me ha pedido opinión, pero, como él también tira piedras, y esconde la mano, y acusa a la gente de hacer cosas, y decir cosas, que luego no dice lo que son, pues yo, uy, que bien siente a tirar la piedra, y esconder la mano, bueno, ahora le dice que es muy sucio, lo que él ha hecho, que ha intentado mal meter, y el caballero, claro, porque el caballero de la brillante armadura, que siempre, se de, porque dice una, me dijo una suscriptora, es que, se confunde lo cortés con, y Dios no, cortesía es, pues por ejemplo, oye mira, pues, llevas todo el día trabajando, yo he estado todo el día acostado, siéntate tú, y yo me quedo de pie, eso se llama cortesía, ¿sabes? Pero, la cortesía es independiente de tu sexo, quiero decir, que, cuando es simplemente, decir, las mujeres y los niños, primero, bueno, los niños siempre, primero, pero es que en plan, no, tú siéntate que eres mujer, no, no te vayas a cansar de, eso no es galantería, es machismo y garrulismo, básicamente, porque a lo mejor, lo que le sorprendería saber a estos tíos, tipo Ginés, tipo Manuel, es que las chicas de esta edición, tienen fuerza para sobrevivir sin ellos perfectamente, en concreto, estos dos que hasta ahora, aparte de tener romances, chuscar y sacarse de moco, no les he visto hacer gran cosa, que tú digas, porque hay gente, que estaba diciendo en los comentarios, le estaban atacando a la hija de Ginés, que yo me quedé y digo, pero por favor, y si es que tu padre merece ganar, porque ha hecho un concurso a la altura de Alejandro Nieto, me estás poniendo a ver, que Alejandro Nieto tampoco temía de mi devoción, pero bueno, como superviviente lo hizo bien, pero me estás diciendo que hay que poner al mismo nivel a Ginés, que yo prácticamente no lo veo hacer absolutamente nada, salvo ponerse con el foguito a hacer la comida, que vale, que eso lo pueden hacer todos perfectamente, sin que haya nadie ahí, me lo estás poniendo a la altura de la persona que más pescó en su edición, ojo cuidado que esto es muy fuerte, quiero decir, que me estás poniendo a la altura, o sea, me estás poniendo a la altura a alguien que se despidió, que casi pilla una hipotermia, por pescar con alguien que lo más peligroso que ha hecho en este programa, es comerse una tarántula, yo de verdad, yo a veces flipo con los comentarios, se les va de la olla, y a veces el defender este tipo de comentarios, ustedes no caen en que están siendo partícipes de esos comentarios, y te puede caer muy bien una persona, pero a mí por ejemplo me caen bien mis amigos, y cuando dicen algo machista, cuando dicen algo racista, lo corrijo, prefiero que discutas conmigo, pero delante mía, tú no le vas a faltar el respeto a nadie, así de claro, pero es que me da igual, a ver, no sé, que estemos en un tono de humor negro, un humor, pues así, en plan gore, pues, delante mía, comentarios de esos así, y mirar para otro lado, yo ya no me caigo nada, yo con 35 años, que hablo como si tuviera 90, empiezo yo a mi edad, ya no me caigo nada, bueno, pues eso, Adela le dijo que es muy sucio lo que le ha hecho, y el caballero le dice, sucia tú, y todo lo que dijiste de mi carrera, que te caí, ya aunque no eres Michael Phil, por el amor de Dios, pues si es como Ramón 5, que saca una canción, y pretende vivir de ella toda la vida, vamos a ver hijo de mi vida, yo lo veo de esta manera, tú eres una persona, que ha tenido suerte, de nacer, en un entorno de artista, tu primo te echará una mano, tu madre hará lo que en su mano esté posible, como tienes el apellido, de quien tienes, pues también tendrás un poquito ahí de tal, para arriba, para abajo, así de claro, y por eso has conseguido sacar un disco, yo he sacado un libro, soy escritor, no vivo de la lectura ahora mismo, a lo mejor él puede ser cantante, y todo lo que él usa, y le dice a Adara, ¿tú entiendes de música? ¿tú sabes cuántos discos he vendido? Porque yo no conocí de tu trabajo, y tú no eres muy conocida por tu trabajo, Adara creo que tiene más de un millón de seguidores, que para empezar no son pocos en Instagram, y quiero decir también, que si Adara no es tan conocida, como es que todo el mundo sabe quién es Adara, y a ti, tuve que presentarte, en el vídeo de presentación, de los concursantes de supervivientes, como el hijo de Raquel, porque además todo el mundo recalca, el hijo de Raquel Boyo, que yo creo que Raquel Boyo, no fue esta noche, porque sabía que iba a soltar unas perlitas aquí el niño, y ella dijo, Dios capo de todo esto, pero por si ustedes pensaban, porque a lo mejor ustedes pensaban, Ale padre hasta de vacaciones, mi familia estaba viendo supervivientes, y a pesar de que yo me hice el digno, y dije no voy a ver supervivientes, porque yo estoy de vacaciones, puse la oreja, y escuché todito lo que Boyo Mami, soltó en el plato, todo el veneno que de estilo de Ra, que sea Ra lleva un papel, todo eso lo escuché yo perfectamente, así que, me marcó un Ginés, bueno un Ginés, eso lo hizo Yaisa, ¿no? Yaisa Ginés, sí, vale, bueno, hubo una prueba, de esta de recompensa, y bueno, había que guiar, Adara ha guido a su equipo, y Arelis al suyo, pero está claro, que lo único que sabe guiar a Arelis en la vida, es a su hijo, en sus relaciones románticas, en fin, que ganó Cayo Paloma, que eran Adara, Bosco, Caterina, Julen, y Alma, y han ganado unos perritos calientes, o sea que se lo han pasado pipa, bueno, como ya les dije, Caterina pidió la expulsión, lo cual yo creo que debería ser un motivo de sanción, no solo a ella, sino a cualquiera que lo haga, indiferentemente de cómo me caiga el personaje, si ahora Julen, que a mí saben que Julen me cae bien, si lo hace Adara, si lo hace Raquel Aria, si lo hace Bosco, quien sea mi Bosco, como está pasando desapercibido esta semana, lo haga que lo haga, yo lo amonestaría, y le diría, pues mira, si te salvas, estás directamente nominado, lo siento chicos, es que aquí ya no, la audiencia no viene a ver los dramas estos de turno, pero bueno, la salvada de la noche fue Adara, eso también tenía que decirlo, pensé por un momento que iba a ser a Ra, pero fue el segundo en no salvarse, entonces dije, ah bueno, entonces seguro que se salva Adara, fijo, bueno, y hubo un enfrentamiento en platón, entre la Borrego y Gabriela, en el cual creo que la Borrego salió victoriosa, y saben que a mi Carmen Borrego no me cae bien, y para yo decir esto, imagínense cómo estuvo, y Gabriela ha salido perdido, perdiendo, porque va y dice, tú entonces puedes decir tanto, porque Borrego le dijo que no nombrará a su madre, porque está retirada, y ella es la que está en platón, y que la nombre a ella, y Gabriela hizo un comentario algo así, como lo de, pues si tanto te preocupa, vete de aquí, y vete a cuidar a tu madre, ha sido un golpe muy bajo, y que luego Carmen Borrego, todos los trabajos que ha tenido, los ha tenido gracias a la madre, todo lo que empezó, bla, 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 sí que es cierto, que desde que Gabriela entró, su tema de conversación han sido las campos, y está un poquito obsesionada, para no haberlas querido conocer, quiero decir, y no es por defender a las campos, porque las campos también tienen lo suyo, entre otras cosas, no entiendo, qué hace Carmen Borrego, de colaboradora de un programa, como Superviviente, bueno, pero al fin y al cabo, Telecinco es su cadena, y es donde ella trabaja, Gabriela no, Gabriela ha sido participante de un reality, y puede que no la llamen más nunca en una edición, porque sabemos que llaman a un 1%, o menos, de los concursantes que han pasado por Supervivientes, como colaboradores, entonces, hasta para que Marta Peñate, que es súper fan de los salseos, le tenga que corregir a Gabriela, un comentario, ha estado súper feo, ha estado súper fuera de lugar, y creo que deberían de haberle pedido que abandonara el plato, yo creo que lo de, mira, María Teresa Campos, que saben que a mí tampoco nunca me ha caído bien, y es una de mis profesionales, es una profesional del campo de las comunicaciones, de la telecomunicación, y de la radiocomunicación, yo no lo discuto, pero a mí, en concreto, María Teresa Campos no es una presentadora que yo dijera, uy, un programa de María Teresa Campos, que yo soy más de la generación Terelu y tal, ¿sabes? Pero tengo que reconocer que esta señora está retirada, ha tenido una vida un poco jodida últimamente con los problemas de salud, hay que dejarla descansar un poquito, ¿sabes? La familia que no esté involucrada en este reality, vamos a dejarla a un lado, ahí está Carmen Borrego, responde la Carmen Borrego, que fue súper educada, es lista, está lista como Caterina, que dice, bueno, yo me quiero ir a mi casa, porque si la eliminan, ella dice, me han eliminado porque yo he querido, que esto me lo dijeron ustedes, y yo digo, tenéis toda la razón del mundo, esta niña está en plan, bueno, pues si me eliminan es porque yo lo pedí, claro que sí, y una cajita de música, porque tengo un recuerdo, bueno, y otra que ha estado en plato, ha sido Raquel Mosquera, como expulsa que ha venido divina ella de la muerte, con su gafas a juego y todo, con su short, y cuenta que el director tuvo que llamarle la atención a Yaisa, volvemos otra vez a hablar de Yaisa, por cómo le hablaba a ella y a varios de sus compañeros, y por los enfrentamientos, y dio el nombre del director y todo, ¿por qué me creo a Raquel Mosquera, cuando normalmente yo no me creo a Raquel Mosquera en casi nada? Porque dio muchos detalles, estaba tal persona, fue en tal día, fue a tal hora, fue en tal sitio, estábamos haciendo esto, dio tantos detalles que es imposible que sea mentira, cuando el propio subdirector o director de allí, o regidor o lo que sea, lo podría desmentir en un momentito y no lo hizo. Entonces sí que me creo lo que ha dicho Raquel Mosquera y también me creo lo de que Yaisa ha dado información del exterior. Pero ya que da tanta información del exterior la señora de la boda que nadie pidió que a nadie le interesa y que aún así nos van a meter con calzador, porque creen que no se va a hacer con calzador, porque creen que nos interesa y que nos estamos muriendo por ver cómo va a ser esa boda. Creo que debería haberle dicho a Manuel que bajará las revoluciones y que se controlara porque está dando una imagen fuera bastante mala. Creo que debería haber avisado a sus compañeros que pararan con el odio exacerbado a dos de sus compañeros porque les está pasando factura y esto para limpiar la imagen les va a costar telita. Que es que ni con perlán. Pero bueno, en fin, y luego hubo un momento con Gemaldón, que por cierto Gemaldón tuvo ese comentario desafortunado defendiendo a Manuel, pero en lo que le voy a contar a continuación sí que estoy bastante a favor de lo que dijo Gemma. Gemma le pidió perdón por el tono en el que se expresó con ella en la Isla de las Tentaciones, pero no en el contenido de lo que estaba contando, pero que aún así dice que le ha parecido muy feo que le llamara el fantasma de la golosina haciendo alusión a su infrapeso porque ella no sabe, entonces bueno, luego se formó porque Raquel dijo que a ella le habían hecho un comentario súper feo también, de ella tiene un medicamento que no sé cuánto, sabes que se comentó y todo el rollo. Y yo voy a decir algo muy claro, mira, como nosotros no estamos en la báscula de nadie ni nos interesa, como nosotros no participamos en la vida de nadie, así tenga sobrepeso o infrapeso, metámonos en nuestra puñetera vida, porque tú no sabes lo que hay detrás de ese infrapeso. Aquí Gemma estuvo muy bien, me chocó que el presentador dijera vamos a cortar el tema porque estaba hablando muy bien y un tema muy importante que son los trastornos alimentarios. Yo he tocado varias veces este tema en el canal porque ustedes saben mi lucha, ahora estoy otra vez en sobrepeso, cuando yo tenía un peso bastante sano hace menos de un año y ustedes pueden ver la evolución, me da igual que lo comenten entre ustedes, me la suda, porque tengo esa etapa superada, pero también es verdad que yo lo estaba haciendo de una manera sana y con un control, quiero decir que no estaba yo aquí a lo lailo y tal, pero sí que en un pasado sí que lo hice provocándome un TSA. Entonces, que se frivolicen con estas cosas no me gustan, pero lo que estaba haciendo Gemma era exponer una verdad y es que parece que las personas que son muy delgadas, que no es mi caso, no tienen derecho a quejarse y que se les pueden poner motes de su físico. Está claro que ella tampoco tiene derecho a reírse del exceso de peso de Raquel Mosquera ni del de nadie. Eso está clarísimo, pero también es verdad que las personas que sufren infrapeso sufren otro tipo de discriminación que a lo mejor nosotros no llegamos a entender porque nos han metido en la cabeza que el problema es estar gordo, no estar flaco. Entonces nos meten eso en la cabeza y no entendemos a esas personas delgadas que se están quejando porque quieren más masa muscular. Y empezamos a decir tontería. Bueno, yo me incluyo, no sé por qué me incluyo porque yo no hago estas cosas, pero empezamos a decir, ojalá yo estuviera así, que solo me tocara ganar peso. Y empezamos a decir esas chorradas que no ayudan en nada a esa persona porque a lo mejor está pasando un problema bastante grave. Entonces creo que era muy importante lo que estaba diciendo Gemma Aldón. Creo que esto sí que tenía coherencia y no la defensa que estaba haciendo de Manuel Cortés. Perdón, me confundo por los hermanos. Creo que esto tenía bastante sentido hablarlo. Es hora de que se trate en la tele este tipo, igual que a veces exponen cosas de ansiedad, depresión, agorafobia. O sea, pues esto hay que tocarlo. No, es que este no es el lugar. Pues sí es el lugar, porque te está viendo mucha gente joven. Y no sabes si lo que está diciendo Gemma Aldón puede ayudar a una persona que en ese momento esté pasando por un mal momento y que a lo mejor le ha solucionado una papeleta y pensar, bueno, no estoy solo o no estoy sola, puedo pedir ayuda. Nunca sabes a quién le puede llegar ese mensaje. Por eso yo siempre en los vídeos intento meterles reflexiones a ustedes porque sé que me ven muchísima gente joven, me escribe a diario mucha gente joven y ustedes los que me escriben lo saben, yo no tengo que decir nada diciéndome que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión, que tienen problemas con los alimentarios, que tienen muchos problemas y que a veces se sienten identificados con cosas que cuentan. Entonces, los que nos dedicamos al mundo del entretenimiento, ya sea la televisión, la radio, YouTube, Twitch, sí que en el fondo tenemos una pequeña misión de que cuando entendemos de un tema, tampoco te metas en un jardín, intentar orientar y ayudar a personas para que digan no solo no estoy sola en esto, sino que además hay alguien que me entiende y no hace falta regodearme hablando de ello para saber cuál es la solución y que tiene solución porque esta persona está grabando un vídeo estupendamente maravilloso, guapísimo, defensor de rap, llámame. Sino que además, pues parece que puedo expresarlo, que no me lo tengo que callar y eso me parece a mí maravilloso. Y eso ha sido todo, señoras y señores, les advertí que el vídeo venía cargadito, no me digan que no. Espero que les haya gustado, si es así déjamelo saber con un buen like, suscríbete si no lo estás llegado aquí por este vídeo, compártelo, pero sobre todo lo más importante, fundamental y especial que puedes hacer por mí es cuidarte para ver mi siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!